Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo derrotar al sentinela agreste draconiano un sentinela que a priori parece bastante difícil pero una vez conociendo sus patrones la verdad es que es relativamente sencilla derrotarlo básicamente tenemos que atacar cada vez que lance fuego nos da suficiente timing como para atacarlo con un arma que tenga un gran alcance también les recomiendo utilizar ya sea lanzas o cualquier espada que pueda realizar ataques a distancia o cualquier hechizo que tengan ataques a distancia que el timing les dé lo suficiente tiempo de atacar cuando esté disparando fuego tienen que tener cuidado también porque de repente dispara más rápido el disparo normal nos da chance de esquivar y atacar pero hay un segundo ataque más veloz que tenemos que tener un poco de cuidado y sobre todo cuando llegamos a la media vida empieza a hacer estos ataques de rayos rojos los normales no hay problema simplemente esquivamos en la embestida y no debería haber problema también podemos atacar cuando esquivamos la embestida pero yo no les recomiendo que lo hagan regularmente si fallamos hay muchas veces que quedamos demasiado cerca y hace una embestida una segunda embestida muy veloz entonces yo les recomiendo que simplemente esquiven cuando les haga una embestida hay veces que también brinca hacia un costado hacia atrás ahí podemos atacar cuando hace este este ataque de rayos simplemente hay que fijarnos donde no pegan y de ahí podemos seguir atacando también tiene este segundo ataque uno que es de amplio alcance y uno de zona entonces también simplemente en el primero esquivar hacia adelante y en el segundo esquivar varias veces hacia atrás cuando hace el rayo que cae sobre nosotros ahí simplemente tenemos que medir el timing justamente cuando baje el brazo esquivamos una vez que ya conocemos todos los patrones básicamente es muy sencillo acabar con él y simplemente tenemos que esquivar justamente cuando baje el brazo y en las embestidas como les comento podemos atacarlo pero yo no le recomiendo que lo hagan yo lo recomiendo simplemente cuando este lanza fuego o ahí si logramos esquivar el rayo también podemos hacer un ataque aquí también podemos atacar un poco simplemente cuando brinca hacia atrás podemos atacar como les comento hay veces que esquivamos la embestida que debemos atacar y automáticamente nos hace un ataque muy veloz al momento que nos baja bastante vida y si tienen bajo nivel pues va a acabar prácticamente con ustedes entonces aquí ya falta poco para derrotarlo como pueden ver simplemente es esquivar esquivar en el último momento y cuando las de fuego es cuando vamos a atacar aquí también medir los lugares donde van a caer los rayos y seguimos atacando y pueden ver técnicamente sus patrones son muy repetitivos y muy fáciles de esquivar aquí esquivamos hacia enfrente y luego hacia atrás en este ataque de zona tengan cuidado los rayos bajan mucha vida cuando los cometes tienen un nivel bajo por los va a matar al primer impacto aquí estamos casi a nada de derrotarlo simplemente es cuidarnos de las embestidas como les comento no recomiendo atacar después de la embestida ya que posiblemente nos aplique un segundo ataque que no podamos esquivar y aquí estamos a nada que simplemente esperamos a que caigan los rayos fijándonos que la zona sea la correcta donde nos colocamos y básicamente ya estamos a uno sí ok ya con ese ataque murió pueden ver simplemente desconocerla el patrón de ataque y con eso básicamente ya tenemos toda la batalla y ganada como les comento les recomiendo y armas que tengan ataques a distancia y con eso ya no deberían de tener más problema y bueno como pueden ver este enemigo pues ya una vez conociendo sus patrones ya no es tan complicado espero que les haya gustado vídeo este vídeo ya saben suscríbanse den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno nos estamos viendo en el próximo